¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? A ver... ¿Puedes hacer este inglés? Eh... ¿Qué es el inglés en catalán? ¿Qué es el inglés en catalán? ¿Lo hicimos por... por el divertimiento? Eh... ¿Puedes ver la serie completa sin aprender nada? Eh... Incluso puedes llegar a desaprender. Mmm... ¿A ninguno de nuestros amigos le gusta la serie? Eh... Durante dos semanas estuvimos al punto de titular la serie El peor error de mi vida. Eh... Hemos necesitado dos años para sacar un piloto de siete minutos cuarenta segundos. Créditos incluidos. Tenemos una sonodista de diez años. Eh... Hablamos de Ogrove sin mencionar la palabra droga. Eh... English breakfast. Eh... Yeah... No... 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 No...